Contarles una historia muy particular, una historia que realmente nos conmovió y que creíamos necesario difundir, la historia de Natalia. Natalia Acevedo hace 20 años tuvo un accidente, esto le trajo graves lesiones en la columna y a raíz de eso, bueno, quedó sin posibilidades de caminar, pero tiene posibilidades de hacer muchas otras cosas y realmente nos da un ejemplo. El proceso ha sido largo, dice, he aprendido muchas cosas y esa historia de superación ella la refleja en sus redes sociales, educa fundamentalmente acerca de discapacidad e intenta que la ciudad sea más accesible. Ella es Natalia, tiene 37 años, es analista en sistemas de una startup del sector financiero, vive sola y maneja su propio auto. Si bien, a los 16 años, tras un incidente vial no pudo volver a caminar, hoy lleva una vida normal, sale a bailar, se ejercita e incluso llegó a viajar sola por Europa. A los 16 años tuve un accidente en la ruta, en Agua del Toro con mi familia, volcamos, salimos despedida, salí despedida y me quebré la columna. Desde ese momento quedé en silla de ruedas. Ha sido un proceso largo de aceptación, en el que fui aprendiendo muchas cosas, tuve que aprender a cambiarme, tuve que aprender a ir al baño, tuve que aprender a andar en silla de ruedas. Lejos de paralizarse, Natalia quiso ir más allá y que su historia sirviera para motivar a otras personas con discapacidad, pero además para pensar en una Mendoza más accesible. Lo hace desde sus redes, en las que muestra los lugares que necesitan un cambio. Su idea llegó a la legislatura. Les comenté mi idea de trabajar en la provincia sobre el tema de accesibilidad, me escucharon y empezamos con un proyecto que se llama Puentes de Libertad. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Llevar a que todos los empresarios se contagien y adapten los lugares. Ir buscando la manera de cómo ayudar a esos empresarios para que lo logren. Pero este es el objetivo. Y ojo que no solamente empresario, también desde la parte de arquitectura, de la escuela de arquitectura, por ejemplo, poner una materia de accesibilidad, que ya sean conscientes desde un principio y educar. Yo siempre hablo de educar. Hay que educar a las personas y cambiar la mirada de la discapacidad. Lo bueno es que ahora se está pensando cuando hacen modificaciones en veredas, en calles, en plazas, se piensa ya en una adaptación. Pero todavía falta. Falta también adaptar muchos bares, restaurantes, que es algo que me ha estado pasando muy seguido, ir a un lugar y que no haya baño. Y tengo que ver si tomo líquido o no tomo líquido, ver de qué manera puedo entrar desarmando la silla. Entonces, no está bueno eso. Está bueno que todos seamos libres de ir a cualquier lugar. Esa es la palabra que uso siempre, libres, ser libres. La mayoría de los locales tienen un escaloncito, entonces siempre tengo que salir con alguien o tengo que pedir ayuda para poder ingresar. Recorriendo una de las veredas de la calle Patricia Mendocinas, nos encontramos con ciertos lugares en donde es difícil para vos acceder. Este tiene la rampa, pero no es muy práctica. ¿No podés? No, no podría. Si lo hago sola, caigo de cabeza directamente, porque no tiene el ángulo correspondiente, la medida correspondiente para yo poder hacerlo sola. Y estas rampitas así, o escalones. Estábamos recorriendo todo y como que tienen todo escaloncito. Pero no, acá es imposible. Hay una ley que regula esto, pero no se cumple. No se cumple. Sí, habría que ver la manera en que se empiecen a cumplir estas leyes de accesibilidad y que se cumpla con medidas, con las medidas estándar establecidas. Natalia se inspira en lo que pasa en otros países, sobre todo europeos, en donde cualquier persona con cualquier dificultad puede moverse sin límites. La verdad que es otro mundo, es perfecto allá. Puedo andar en los subte, en colectivos. He podido viajar sola de un país a otro país. Es hermoso como está allá y me encantaría que Mendoza esté igual que, por ejemplo, Barcelona, que es una ciudad súper accesible. Me encantaría, es un sueño que tengo de que Mendoza sea así también. Acá, por ejemplo, tengo que ir viendo en qué lugar puedo cruzar una calle, porque las rampas están rotas o no tienen un buen nivel. Pero allá sí, no, no, era libre, era totalmente libre de andar por donde yo quisiera. Acá a la esquina de Patricia, si espejo, yo veo la rampa, pero no puedes cruzarla. No, acá es imposible cruzarla. Acá me caigo, acá directamente me caigo. La otra vez quise cruzar y tuve que pedir ayuda. Porque está roto acá. Está roto, porque está roto, exacto. Está roto y las rueditas se pueden enganchar en el agujero que tiene la rampa. O sea, que tenés que pedir ayuda a alguien que te sostenga desde atrás y te pueda ayudar. Exacto, exacto, sola imposible. En colectivo no podía andar, no podía andar porque no tenía la adaptabilidad correspondiente en esa época. Me movía en taxi, que no la pasaba muy bien porque no me querían llevar muchas veces. Así que fue difícil, la verdad que fue difícil porque te encontrás con esas barreras de las personas también. Tener mi auto me cambió la vida, pero hay muchas personas que no pueden tener su auto propia. Así que sería ideal que los colectivos estuvieran todos accesibles. Plaza Independencia, Calle Espejo y ahí Natalia está tu auto. Vas a mostrarnos cómo haces todos los días para subir. Exacto, ahora les muestro cómo me subo al auto con la silla. Esta rampa es una de las mejores, me decís contadas ahí de... Sí, contaditas, contadas. Ojalá fueran todas las rampitas así, pero bueno, sí son contaditas. La mayoría no están bien hechas. Mi idea es mostrar en las redes que se puede ser feliz, que se puede hacer un montón de cosas, que los límites están en la cabeza, porque si bien no hay mucha accesibilidad, hay que aprender a pedir ayuda en todo caso, pero salir. Y me gusta salir mucho de fiesta, tengo una vida muy sociable, voy a los boliches, voy a fiestas electrónicas, como que me encanta. Entonces también motivar a las personas, porque yo salgo y no veo a nadie en silla de ruedas. Digo, ¿dónde están todos? Si no salimos y si no nos mostramos, no se van a hacer las cosas. Yo estoy haciendo eso, salir, mostrar y hacer ruido.